Yo soy el doctor Luis Alba Odría, médico cirujano. Vivo en Lince desde 1975, prácticamente más de 45 años. Llegué a Lince porque comencé a trabajar como médico cirujano en el hospital Elgato Rebagliati Martins hasta hace dos años. Ahora soy médico cesante y de tal manera que las cosas que he visto en Lince en todo este tiempo han ido cambiando, han cambiado bastante. Yo estudié en dos universidades, en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, luego en la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, después de ahí ya me vine para acá porque gané el concurso en el hospital Elgato Rebagliati Martins. Entonces desde ahí ya vengo y me he radicado en Lince. Era una ciudad bastante amplia, lo que más me llamó la atención y me gustó que eran los carros, perdón, las calles amplias, anchas. Y había higiene, había más orden. No había tantos carros como hay ahora. El hospital Rebagliati era pues un hospital modelo donde sus parques de vez en cuando aterrizaban helicópteros ahí trayendo pacientes. Y no había tanta congestión como hay ahora. El servicio de emergencia y los servicios de hospitalización eran muy bonitos, muy buenos. Y recuerdo que en Lince era un lugar, un distrito que tenía muchas áreas verdes. Donde uno podía pasearse libremente, tomar aire puro. Y bueno, después hemos tenido bastante extensión. Uno podía correr alrededor, no era libre. Y después poco a poco hemos ido viendo cómo se ha venido reduciendo. Ya haciéndose algunas construcciones, campos deportivos que sé que lo están alquilando. Y mucha gente joven que quiere hacer deporte no puede hacer porque son carísimos. Cuando es del pueblo debería ser casi de costos simbólicos. Pero creo que se han tercerizado y los alcaldes que están promocionando esa situación deben tener controlados esas cosas. Es decir, el campo, el área verde para nuestros hijos, para la juventud se ha venido perdiendo. Una hora para hacer deporte cuesta 140 soles, 160, 120, depende. Ya nuestros jóvenes no pueden hacer uso de esos campos. Cuando debería estar libre, cuando para eso se fomentan las áreas verdes. Y otra, otras cosas es la contaminación del medio ambiente. Uf, el humo, el snog, todas esas cosas. Digamos, la proliferación de los vendedores ambulantes. Tanto alrededor del hospital Rebagliati como en las calles aledañas. También la contaminación del ruido, el sonido. Antes era más tranquilo. Seguramente por la menor cantidad de vehículos. Pero ahora es un pandemonio. De tal manera que hay horas puntas que hay una congestión terrible. Una de las razones fundamentales ha sido por mi razón de trabajo. Porque yo he vivido y trabajo acá. Y después mis hijos, efectivamente, ha sido un centro particular, privado. Hay buenos colegios, ¿no? Uno de ellos, precisamente, ya ese es el nido, la primaria ya no está. Se ha sido prácticamente sustituido por una empresa que ha construido edificios. Y, bueno, ya se desapareció. Pero hay otro colegio, no me acuerdo el nombre, que está frente al Parque de Castilla. Muy buen colegio, parroquial. Sí, mantiene su prestigio. Me gusta ese colegio. De hecho, después, así como eso, existen otros colegios. Sobre todo la gran unidad escolar, Melitón Carvajal, que tiene sus áreas libres. Tiene su piscina, su, como se llama, todas esas cosas, su campo deportivo. Después, otro de los colegios, efectivamente, había antes, creo, mayor participación de la ciudadanía del INSEE para llevar a cabo una serie de cosas, actividades en el aniversario del INSEE que se llevaba a cabo frente al parque, cerca de la municipalidad, con convocatoria de jóvenes, de artistas, de gente que le gustaba el folclor, de pintores. Bueno, y así por el estilo, también trabajé conjuntamente con el Centro Médico Municipal que muchas veces nos convocaba a médicos jóvenes del Hospital Rebagliati. El hecho de que nos hayamos guardado en la cuarentena, mira cómo ha reflotado prácticamente hasta los pajarillos de los parques que ahora ya no tienen nada que, digamos, que los amenace. Que cantan más alegremente la parte verde, los árboles han reflorecido mejor y no solamente en los parques del INSEE, probablemente en todos los parques, los parques del Lima Metropolitana, de todas las ciudades, del mundo entero en ese sentido. Quiere decir que no ha habido una conciencia de convivencia armoniosa entre los seres vivientes del mundo y nosotros somos un pequeño mundo en nuestro INSEE. Este pequeño mundo, que es nuestro hogar, debemos de preservarlo cuidándolo.